¡Hey hey hey! Bienvenidos a son 10. No a muchas personas realmente le gustan los insectos y por buenas razones. Son espeluznantes, son bichos y son simplemente plagas. Pero además de las razones básicas para no gustarles, también hay una razón muy fuerte. Algunos son bastante peligrosos para los humanos. ¿Quién podría pensar que los pequeños insectos pueden ser más peligrosos que los grandes animales salvajes que conocemos? Incluso algo tan pequeño como una mosca y un mosquito pueden causar mucho más muertes que un gran oso. Es por eso que a continuación te presentamos 10 insectos más peligrosos del mundo. Antes de comenzar te recuerdo suscríbete y activa la campanita para que seas de los primeros en ver mis videos. 1. La hormiga, bala o tocantera. Comenzando con la hormiga más grande del mundo. El dolor de su picadura es 30 veces más intenso que el de una abeja o una avispa. Y quienes han sufrido esta picadura aseguran que se sienten como la de un disparo, de una bala. El veneno causa dolor intenso, ardor e hinchazón y puede durar hasta 24 horas el dolor. Esta hormiga se encuentra particularmente en los bosques fluviales de Venezuela, Colombia, Bolivia y Brasil. Pero su presencia logra extenderse hasta Nicaragua, Costa Rica y Yucatán. Hay incluso una tribu amazónica que realiza un ritual con estas hormigas en una especie de guantes elaborados artesanalmente. Se tejen aproximadamente unas 50 hormigas bala, muchas veces con savia de árbol. Para preparar este intrincado guante. Primero se adormecen a las hormigas con una infusión de hierbas y posteriormente el chamán las despierta con humo. Para iniciar el ritual, a los varones de la tribu se les colocan esos guantes al cumplir los 9 años de edad y deben tolerar las picaduras durante aproximadamente 10 minutos. Este ritual se hace para señalar el paso de la niñez a la adultez. Es sumamente doloroso y es común la pérdida del conocimiento. También se realiza este ritual para inmunizar a los hijos contra este veneno, pues la convivencia y vida en las amazonas y la relación con las especies de su entorno es compleja y dura. Recientemente la ciencia ha avalado que efectivamente el veneno de esta singular hormiga tiene beneficios para el organismo, pues refuerza el sistema inmunitario. La esperanza de vida de estas tribus supera a los 80 años y rara vez se enferman. 2. Mosca Bot. ¿Podría haber algo más repugnante que las moscas? La respuesta es sí. Es un insecto parásito y a menudo vive debajo de la piel. Las moscas hembras adhieren sus huevos a los mosquitos. Luego, cuando una persona es picada por un mosquito o moscoide, las larvas entran en la piel. Entonces ahí vivirán, se alimentarán, hurgarán bajo la piel y pueden causar lesiones dolorosas llenas de pus. Viven en zonas subdérmicas de la piel humana durante más de 60 días y pueden causar efectos peligrosos para el cuerpo humano. Los pacientes pueden sentir el movimiento de la larva debajo de la piel y una vez que el desarrollo de la larva es completado, salen y caen del huésped y completa la etapa pupal en el suelo. Una forma de eliminarlas es colocar carne cruda en la parte infectada para hacer que esta larva se transfiera y así salga del cuerpo. La especie que afecta a los humanos se puede encontrar en México, América Central y América del Sur. Tres Las pulgas son parásitos externos hematófagos, pequeños insectos chupadores de sangre de diversos animales y humanos y pueden ejecutar saltos largos en proporción a su tamaño, pudiendo así alcanzar fácilmente a nuevos huéspedes, gracias a que en sus articulaciones poseen resortes de la proteína más elástica conocida, la resilina, igual que otros insectos como saltamontes y langostas. Se conocen unas 1900 especies y varias de las cuales pueden transmitir enfermedades diversas, como el tifus, las teñas y la peste negra o bubónica que mató a más de 25 millones de personas en Europa en el siglo XIV. El periodo en que se completa el ciclo del huevo a adulto varía de dos semanas a ocho meses dependiendo de la temperatura, humedad, alimento y especie. Normalmente tras alimentarse de sangre, la hembra deposita entre 15 y 20 huevos por día, hasta 600 en toda su vida, usualmente sobre el hospedador. Los huevos depositados sueltos en el pelaje caen en su mayor parte por todos lados. Especialmente donde el hospedador descansa, duerme o nidifica. 4. Hormiga de fuego. Las hormigas coloradas u hormigas de fuego son extremadamente agresivas cuando se les molesta y pueden picar repetidamente. La mordedura de una hormiga de fuego puede ser increíblemente dolorosa y causar una sensación de ardor. Cuando pican a las personas, estas también pueden sentir comezón, seguida por la aparición de una pústula de color blanco llena de pus. Las personas sensibles pueden también tener hinchazón, dolor de pecho, dificultad para respirar, náuseas y sudor. Después de haber sido picadas, para las personas alérgicas al veneno, una mordedura puede ser mortal. Estas pequeñas hormigas construyen sus colonias en el suelo, en tierra y arena y matan animales pequeños, así que mejor fíjate donde pisas, pues tus pies pueden cubrirse en tiempo récord de ellas y ser mordido. 5. Bicho besador. Los tritominos son insectos con un lindo apodo y algunos hábitos desagradables y potencialmente mortales, conocido como el bicho besador. Viven en una variedad de formas y tamaños, este insecto se encuentra muy extendido en las Américas. Los besos que dan son en realidad mordiscos, los bichos son chupadores de sangre, que tienden a picar a las personas en la cara y alrededor de la boca, y cuando lo hacen defecan, y a veces sus víctimas ingieren ese excremento, es asqueroso y también potencialmente peligroso. 5. Tritominos. Algunos tritominos portan en sus heces un parásito llamado tripanosoma cruzi, que causa la enfermedad de Chagas. Esa dolencia puede tener graves consecuencias para la salud a largo plazo si no se trata. Es una enfermedad parasitaria que causa una serie de síntomas que pueden empeorar progresivamente. Los síntomas comienzan con fiebre e hinchazón y pueden provocar insuficiencia cardíaca. Agrandamiento del estómago o agrandamiento del colon, 10 a 30 años después de la picadura. Tienen una cabeza en forma de cono, por lo general son de color marrón claro o de color negro, aunque algunas especies tienen rojo amarillo o marcas en el estómago. 6. Avispón gigante asiático o vespa mandarina. Estos avispones que son nativos del este de Asia con un aguijón de ¼ de pulgada de largo, tienen una longitud de 5 cm y una envergadura alar de 7.5 cm. Es muy corpulento y posee un potente veneno capaz de disolver los tejidos y llevarte a la muerte. Es agresivo y a diferencia de los abejorros no tolera la cautividad. Además dispone de unas mandíbulas potentes, armaduras protectoras y uñas tarsales para sujetar a su víctima. Se sienten atraídas por los humanos que sudan, beben alcohol, huelen dulce o que están corriendo. Cada año hay hasta 40 muertes que son registradas por la picadura de un avispón gigante. Estos avispones son muy agresivos y valientes. Cada colonia de avispones gigantes contiene hasta 700 miembros. 7. Avispón gigante Un avispón gigante puede acabar con 40 abejas en un minuto, así que cuando estés de vacaciones en Asia, considera este avispón cuando realices tus actividades. 7. Mosca tsetse Las moscas tsetse son grandes moscas que pican, se encuentran en África. Si es mordido un humano, podría sufrir de enfermedad del sueño. Está causada por dos parásitos protosaurios que son inoculados en el organismo por la picadura de la mosca tsetse del género Glosina. Estos se encuentran en África, por lo que es posible adquirir la infección si se está de viaje en este continente. Estos insectos suelen vivir en la vegetación de zonas próximas a la costa, los ríos y los lagos, así como los bosques y sabanas. 8. Mosca tsetse Las moscas se infectan con el tripanosoma al chupar la sangre de algún animal o humano infectado, por lo que se da el caso de que hay zonas en las que puede habitar la mosca tsetse, pero no darse la enfermedad. La picadura se suele producir durante el día y es dolorosa. Si está infectada con este parásito, ésta se inocula al torrente sanguíneo y comienza a reproducirse y a extenderse por todo el organismo. Los primeros síntomas que aparecen en aproximadamente una semana son dolor de cabeza, dolores musculares, picor generalizado, debilidad e inflamación ganglionar en todo el cuerpo. Posteriormente afecta a los diferentes síntomas del organismo, siendo los primeros el cardiovascular, el renal y el endocrino. Taquicardia, anemia, pérdida de peso y retención de líquidos, después invade el sistema nervioso central y empiezan a producirse cambios de humor impredecibles y bruscos. A medida que progresa la enfermedad del sueño o cualquier esfuerzo, por pequeño que éste sea, se hace poco menos que imposible. Finalmente el paciente entra en coma y como consecuencia fallece. 8. Abeja asesina. Las abejas africanizadas, comúnmente llamadas abejas asesinas o incorrectamente abejas africanas. Son híbridos procedentes del cruzamiento de la subespecie natural africana apis, mellifera escutellata, con abejas domésticas pertenecientes a varias subespecies. La particularidad de estos híbridos es su acentuado comportamiento defensivo, describiéndose como muy agresivos, ante molestias. Tienen un poderoso aguijón y pueden escupir veneno. Estos animales suelen atacar a las abejas melíferas que polinizan los cultivos y son capaces de destruir una colmena en cuestión de horas. Atacan en cantidad, muy velozmente y siguen a su víctima hasta 400 metros de su colmena o encambre. Este comportamiento ha provocado en América las muertes de alrededor de mil personas en Estados Unidos con 10 veces más picaduras que las de abejas comunes. 9. Chinches acuáticas gigantes. Son depredadores voracias que acechan, capturan y se alimentan de crustáceos, peces y anfibios, desde patitos hasta serpientes venenosas, con el estilete que forman sus piezas bucales. Inyectan una poderosa saliva digestiva que disuelve el interior de su víctima, el cual sorben. Aunque su mordida es extremadamente dolorosa para los humanos, no es peligrosa. En muchas especies, los machos llevan los huevos en el dorso, hasta la emergencia de las ninfas. 10. Mosquitos. Cuando pensamos en animales peligrosos, tendemos a pensar en tiburones o serpientes. Sin embargo, el animal más letal del mundo es el mosquito, responsable de la muerte de más de 725.000 personas cada año frente a las 50.000 muertes provocadas por las serpientes, o las apenas 10 personas que mataron los tiburones. Los seres humanos, por cierto, se sitúan en segundo lugar en este listado, justo después del mosquito y son responsables de 475.000 personas muertas al año. Este pequeño insecto, sin embargo, no hace el trabajo solo. Su capacidad para transmitir virus y otros parásitos, que causan enfermedades devastadoras, es precisamente lo que las hace tan peligrosas. Así, por ejemplo, la malaria, que es transmitida por el mosquito Anopeles, mata cada año a 400.000 personas, principalmente niños, e incapacita por varios días a más de 200 millones. Otras enfermedades transmitidas por el mosquito incluyen el dengue, que causa entre 50 y 100 millones de casos cada año, la fiebre amarilla, que tiene una alta tasa de mortalidad, o la encefalitis japonesa, que causa más de 10.000 muertes anuales, sobre todo en Asia, sin olvidar, el virus del Zika, que tiene efectos neurológicos graves, y de largo plazo en bebés de madres infectadas durante el embarazo. Existen más de 2.500 especies de mosquitos, y estos animales se encuentran en todas las regiones del planeta, a excepción de la Antártida. No me quiero despedir sin antes agradecer y saludar a todos por sus buenos comentarios a Gabrielito Araceli, This is Army, Club 57, Facu y Chiara, el equipo Dinamita, Carlos Francisco Vargas Chinchilla, Ana Paula MLP Martínez, George Esteban Ardila Ocampo, Jorge Flores, y en especial a Godzilla, el rey de los monstruos, que fue la primera persona en comentar en nuestro video anterior llamado, 10 momentos inesperados, mostrados en televisión en vivo, segunda parte, y en general muchas gracias, ya que sin ustedes, Zondia no existiría. Recuerda suscribirte, activar la campanita, darle manita arriba, escribir algún comentario, visitar mis redes sociales, ver mis videos recomendados, y no te olvides, nos vemos hasta la próxima.